Los Radiantes del DANA, el aplauso grande Listo, 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 listo Si señores Chuchu, uy Viva Estefanía, viva Alejandro Si tú no vienes, yo sigo sufriendo, y mi corazón por ti se va muriendo. Si tú no vienes, yo sigo sufriendo, y mi corazón por ti se va muriendo. ¡Yuyuy! ¡Viva Estefanía! ¡Con Alejandro! ¡Con el director del grupo! ¡Y todo su grupo! ¡Viva Estefanía! ¡Viva Estefanía! ¡Viva Estefanía! ¡Gracias! 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 Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Gracias a ti, señorita, porque soy un fruto de amor Cuando se ha casado, no sé qué pasará, o tan bien poquito, tal vez no aguanta. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Eso. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. Cuando se hace un sueño, la novia de la segunda, cuando se hace un sueño, la novia de la segunda. ¡Yuyuy! ¡Sabroso!